Listo para la aventura Tenemos una serie de manos hechas con diferentes pruebas de materiales Tenemos de plastilina La plastilina es la de las primeras que hicimos, ¿no? Sí Plastilina El problema con la plastilina es que hay que ir retocándola constantemente No es un material que funciona a largo plazo Tenemos pruebas con látex ¿Látex? ¿Cuál es látex? Esto es látex Tenemos acrílico Sechador acrílico que por ahora es el material que mejor funciona a pesar de esta prueba que es un desastre Este sechador acrílico es traslúcido y está teñido de rosa Después hay pruebas con caucho de silicona ¿Caucho de silicona? El caucho de silicona es... Tiene mucha... demasiada flexibilidad Esto es como espuma recubierta de dos capas de látex ¿Eso qué es el perro que está ahí? Esto es un perro que hiciste vos Ah, no es un perro que hiciste yo Es un perro que hizo antes Oh, fue un perro Mantenme Esta es la primer mano posta La primer mano posta Esta es la primera mano posta Jajaja 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 Yo voy a probar a ver como funciona Si el tornillo grande no nos complica la vida Esto va tomando forma Y no se pierde la fuerza Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Jajaja Tengo que decir Cuando te pierde la fuerza Yo voy a probarlo Que te pierde la fuerza Tengo que decir Que te pierde la fuerza